Honorable Vicepresidenta Raquel Peña, Señores Ministros aquí presentes, funcionarios del Gobierno, Mercedes Castillo, Presidenta del Colegio de Periodistas, Señor Miguel Franjul, Premio Nacional de Periodismo del 2020, funcionarios del Gobierno, Viceministros, directores de medios, líderes de opinión, miembros del Colegio Dominicano de Periodistas, amigos y familiares de nuestro querido Miguel Franjul, amigos y amigas de la prensa. En primer lugar, déjeme que dé la felicidad al nuevo premio nacional y la felicitación al nuevo premio nacional de periodismo de nuestro país a don Miguel Franjul. Muchas felicidades, Miguel. Este es un premio merecido, merecido por una trayectoria larga, intachable y siempre comprometida con el periodismo de calidad y sobre todo con la verdad. Cuando digo que es una trayectoria larga, la que hoy se premia, me refiero a que ya desde los 17 años de edad, Miguel desarrolló su interés y amor por el periodismo. Comenzó ya a esa edad a colaborar en el listín diario en octubre de 1968. Su primer trabajo fue como redactor, pero más adelante, sus aptitudes y su trabajo le hicieron convertirse en editor internacional. Además, sirvió como corresponsal de la revista de prestigio internacional Vanity Fair y a la agencia de noticias Reuters. Empezó en la que hoy es su casa, el listín diario, pero su trayectoria es mucho más extensa, fundando, por ejemplo, el periódico Hoy o dirigiendo otros diarios como la Información de Santiago. Esta hoja de servicios le permitió ser elegido como vicepresidente regional para la República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa y también de la Sociedad Interamericana de Prensa en el 2011. Miguel Franjul, el pueblo dominicano y el gobierno, estamos orgullosos de ti. Todo el pueblo dominicano sabe que cuenta con usted para defender la democracia, la pluralidad, la verdad y el periodismo de calidad. Lo he mantenido siempre. La noble profesión que desempeñan los periodistas forma parte de un engranaje esencial de los sistemas democráticos, de la misma forma que lo es la separación de poderes, una justicia independiente o la libertad de asociación. El periodismo sirve para muchas cosas, pero sirve sobre todo para garantizar el equilibrio de poder que es tan necesario en una democracia ejercer su poder de control y ser esa garantía que llamamos el cuarto poder. El poder siempre tiene que saber que la crítica ordenada y razonada que sólo los medios de comunicación y los periodistas pueden ejercer es fundamental, porque sin ella no tardaría en llegar a la arbitrariedad, la injusticia y el engaño. El periodismo de calidad, como el que tú siempre has ejercido, Miguel, es el mejor antídoto con el que podemos defendernos en un mundo hiperconectado y que necesita de profesionales preparados para ayudarnos a interpretar el mundo, a generarnos una conciencia crítica y a ser, en definitiva, ciudadanos libres en una democracia plena. Es por ello que me van a permitir que este reconocimiento que hoy damos se pueda extender también a todos y a cada uno de los periodistas de nuestro país. Estos periodistas, ustedes, son los primeros soldados de la democracia y a ustedes le debemos respeto y le debemos compromiso. Prensa libre Prensa libre es sinónimo de expresión libre y expresión libre es sinónimo de democracia sana. Allí, donde los medios pueden surgir libremente, decidir su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de difundirla sin cortapisas, de cuestionarla sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. Pero cuando el pretexto de cualquiera su objetivo se cercena a la libertad de prensa, desaparecen entonces las demás libertades. Gracias, don Miguel Franjul, por hacer de nuestra democracia una democracia más libre y más perfecta. Gracias a los muchos años de dedicación al noble arte del periodismo. Hoy, les reconocemos ese logro y esperamos que este reconocimiento sirva también para iluminar a muchos más para que sigan tu ejemplo y sigan peleando por buscar la verdad, por controlar el poder y también por contar historias. En definitiva, que luchen cada día por hacernos más libres, más felices cada vez que podamos abrir un periódico. Muchas gracias, Miguel, y que Dios bendiga a todos los periodistas y al pueblo dominicano. Gracias. 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 Gracias por ver el video.